Música Acá en Belén de los Andaquíes hay diferentes estrategias de monitoreo. Varias instituciones los están desarrollando a su manera, algunos en los parques nacionales, otros en otras reservas de la sociedad civil, en corredores de conectividad. En nuestro caso estamos trabajando acá en el parque de las Lajas con tres grupos, que son aves, anfibios y monitoreo de aguas con macroinvertebrado. La Fundación Tierra Viva educa en el tema ambiental y además lidera todos los procesos de conservación y creación de áreas protegidas en el municipio de Belén de los Andaquíes. La Fundación Tierra Viva está haciendo monitoreo por medio de tres grupos que están conformados de 15 niños, de las cuales acuerdan la hora, la salida del lugar donde van a hacer el proceso de monitoreo. Nos dan una charla, nos entregan binoculares, nos preparamos, nos dan un refrigerio para llevarlo a campo y pues vamos, salimos para campo y llegamos allá, observamos, hay veces que instalamos unas redes para que, bueno, para decir que los pajaritos se queden ahí atrapados. Los estudiamos, miramos qué nombre es, el color y lo escribimos como en un formato para saber qué especie y cuántas de esas especies encontramos porque hay muchas veces algunas especies no las encontramos porque se están extinguiendo. Es importante el monitoreo de especies porque pues finalmente para proteger debemos conocer el trabajo principalmente con niños, con niñas y con jóvenes. Es importante porque están en un proceso de formación y puede ampliar su visión sobre la importancia de proteger la diversidad biológica existente. El monitoreo es la investigación que se le da a alguna cosa o algo, que por ejemplo en nuestro caso son los animales. Nosotros en los monitoreos vamos, por ejemplo, a observar aves o ranas, esto para ver qué especies encontramos y a ver si han disminuido o aumentado. Esto que tienen aquí, ven, que se estiran. Lo tenía inflado cuando yo cogí una. Sí, esto es una, este es el saco gular o gula. Un proceso de monitoreo inicia con una jornada de capacitación o taller didáctico en las oficinas de Fundación Tierra Viva acompañados con el biólogo según la especialidad. Y les explican en los talleres, en el aula, cómo se debe realizar el proceso. Me gusta ir porque uno aprende más de la biodiversidad y de la fauna, porque además de cuidar uno el medio ambiente, también uno tiene que apoyar y aportar a los animales que viven en el ecoparque. Los de macroinvertebrados nos enseñan cómo es la calidad del agua mediante los macroinvertebrados y las aves, podemos saber qué aves nuevas tenemos y las poblaciones que tenemos, para saber si son aves migratorias y miramos si hay aves en peligro de extinción que están aquí en el parque. Y en el tema de anfibios, pues miramos cómo está la humedad, cómo es lo del cambio climático mediante las ranas y los reptiles que podemos ver en los anfibios. Soy una rana de mediana estatura y con colores llamativos que me permiten distinguirme entre las demás ranas terrestres. Bueno, pues la estrategia que nosotros utilizamos más que todo en el de aves y en el de ranas es el silencio. Los logros que hemos obtenido durante este proceso es la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes en la parte de técnicas de monitoreo. Motiva el hecho de saber que cada vez encontramos nuevas especies y que no siempre cogemos los mismos bichos y no son diferentes que ya hemos encontrado y no sabemos que ya existen. A mí me motiva es porque ahí aprendo más sobre la biodiversidad que tenemos en nuestro ecosistema. Ahí los vamos a tener unidos a los muchachos, haciendo las investigaciones y participando de compartir entre ellos y entre los adultos que hagan parte del monitoreo. Dentro de los logros que hemos tenido en estos procesos de monitoreo es poder, haber podido editar tres guías, una de cada una de las especies, aves, anfibios y macroinvertebras, donde los autores de esta guía son los mismos niños, los coautores, porque son ellos los que hicieron la identificación de las especies de las manos de cada uno de los biólogos. El mensaje que yo les quiero dar es que nos sigan apoyando, porque esto es muy bonito, uno estudiar estos animales, además también quiero que nos ofrezcan más recursos para los otros niños que no han podido participar de esto y que en realidad sí quieren. ¡Gracias!